Ya están levantando entonces de a poquito este campamento. La realidad es que las imágenes que te va a mostrar este móvil pueden mostrar claramente cómo a las 9 de julio de a poco se va despejando de gente. La gente está saliendo caminando con los bolsos, las bolsas de dormir. Algunos llevan también las carpas que trajeron a este lugar. También, bueno, acá atrás mío se está levantando una de las pocas parrillas que habían puesto en esta esquina. Y lo cierto es que yo calculo, Sergio, mira, son en este momento las 8, casi 25. Me parece que esto va a ser más rápido de lo que creemos. Después hay que ver cuánto demora el equipo que provee la Ciudad de Buenos Aires para limpiar la calle. Pero insisto, me parece que esto para las 9 de la mañana va a estar completamente liberado y afortunadamente aquellos que quieran circular al sur de la Ciudad de Buenos Aires por la 9 de julio por Lima lo van a poder hacer después de casi 40 horas de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, ahí están, las imágenes muy elocuentes, muy claras. Cómo queda la calle después de la acampe, después de estas 48 horas. La gente limpiando, la gente del gobierno de la ciudad, los laburantes que pasan con su bicicleta, con sus motos, tratando de tener un día en paz, de tener un viernes en paz. Bueno, esta es la tarea, esto es lo que viene después de las protestas. Obviamente la limpieza para que todo quede como corresponde. Ahí los restos de fuego. Recordemos que hubo ollas populares que estuvieron dos días. Y la gente que acampa, cuando se va, ¿no puede llevar sus cosas y dejar todo limpio? Y bueno, evidentemente, ahí estamos viendo lo que pasa, ¿no? Bueno, Gonza, contame qué es lo que ves. Ahí vemos gente que se retira con bolsas, con frazadas. También vimos imágenes estos días de chicos, ¿no? De nenes con sus mamás. Claro, bueno, acá hubo mucha familia que se acercó a acampar. La realidad, Roxy, es que muchos de los que vinieron en familia me contaban que algunos dirigentes piqueteros se retiraron ayer a la noche o ayer a la tarde y quedaron apenas algunas familias y después sí muchos varones, ¿no? Pero bueno, se ve de todo, ¿no? Lo cierto es que ya empezó también la limpieza. Hay algunos, bueno, efectivos, perdón, algunos empleados de la ciudad de Buenos Aires que están con esas máquinas que, bueno, tiran viento, ¿no? Que tiran aire para poder despejar de basura la avenida 9 de Julio. Esto va a llevar un rato, ¿no? Porque la verdad es que hay una cantidad enorme de suciedad, de basura acá en lo que es al menos el tramo este de 150, 200 metros que arranca en el corte de 9 de Julio y Belgrano y que llega hasta Moreno, casi avenida de Mayo, donde pueden ver claramente que esto va a llevar un ratito. Yo la verdad que fui bastante optimista, me parece, en la salida anterior cuando les decía que esto iba a ser rápido. Claro, ahora cuando se corrió la gente, vemos el enorme trabajo que están haciendo los empleados de limpieza de la ciudad de Buenos Aires porque la verdad que la cantidad de basura, insisto, es muchísima. No se veía cuando había gente porque, claro, era más complicado poder observar qué había en el asfalto. Ahora la verdad es que, para ser franco, se puede ver con absoluta claridad y me parece que esto va a llevar un rato bastante largo, al menos hasta las 9 de la mañana, para que la policía pueda abrir otra vez la posibilidad de moverse y transitar por la avenida 9 de Julio a esta altura de la ciudad. De hecho, mirá, le voy a pedir a Johnny, que es uno de nuestros camarógrafos, que muestren, mirá, ahí al lado de la reja hay un fuego tremendo todavía. De hecho, se está quemando una madera, un pallet, y la policía y los empleados de limpieza tampoco lo han apagado, con lo cual... Bueno, y también queda, de hecho, una columna bastante grande de la policía de la ciudad de Buenos Aires, de la infantería, todavía ahí apostada frente al ministerio. Hay otra columna bastante grande que se está retirando por Moreno. Insisto, todavía queda bastante, me parece, por despejar. Ya la gente te diría que no queda, eso sí. Para retirarse, el grueso de la movilización lo hizo bastante rápido. Es más, estoy mirando alrededor y quedan como muchos, 50 personas de los que se movilizaron hasta este lugar. El resto me parece que ya se fueron. Insisto, lo único que queda es despejar de basura la 9 de Julio y después abrir otra vez al tránsito, entendiendo que estamos en un día viernes y que me imagino que si bien hay mucha gente que no ha venido o todavía o no va a venir por prevención, por una cuestión de no afrontar un corte de tránsito, no deja de ser viernes y los viernes, como todos sabemos, son días de mucho tránsito, mucha gente que viene en auto a la ciudad, con lo cual cuanto antes puedan abrir la 9 de Julio, me parece que va a ser un alivio para mucha gente que está queriendo moverse por la ciudad a esta altura del día.